Si supieras que feliz me siento Cuando por suerte estás tú a mi lado Al mirarme yo en tus negros ojos Hasta siento que me has embotado Yo que nunca te he enamorado Por tu amor hoy vivo suspirando Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiero olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente No te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto Como un sueño llegaste a mi vida Y te amé desde el primer momento Aunque quiera olvidarte no puedo Pues tu amor se ha quedado aquí dentro Tu recuerdo lo traigo en mi mente Tú te borras de mi pensamiento Voy a hacer que pierdas la razón Y me entregues tu amor por completo Y me entregues tu amor por completo Ya no quiero seguir ocultando Este amor no me cabe en el pecho Ya no quiero seguir compartiendo No quiero más amor en secreto No quiero más amor en secreto Y me entregues tu amor en secreto Y me entregues tu amor en secreto